Música Estamos en la décima Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos de Plan Ceibal. Estamos acá en el LATU, son dos días de competencia, días 6 y 7 de noviembre. La importancia de esto para nosotros, sobre todo que vinimos del interior, es la posibilidad de que los estudiantes viajen, vean otras realidades, vean otras perspectivas, pero la interacción de los distintos equipos les permite ver, pensar en cosas que ellos no pensaron, ver los problemas a los que se enfrentaron desde otro lugar, charlar, muchos después se quedan con los contactos y demás. Y eso va creando una comunidad entre los estudiantes muy valiosa desde el punto de vista de los aprendizajes, el crecimiento personal y la proyección, la posibilidad de estudiar otras carreras que por ahí no se habían imaginado, ver otras realidades, otros estudiantes y ver que no son a veces un grupito chiquito de tu liceo que estás encerrado en un lugar haciendo algo, sino que hay jóvenes a lo largo y ancho del país que están trabajando en lo mismo. Música Nosotros nos preparamos hace mucho para venir acá a las Olimpiadas y el simple hecho de llegar acá ya nos está haciendo una experiencia increíble, estamos pasándola muy bien, estamos conociendo nuevas personas, ya es como una experiencia única para nosotros y también estar participando de esta categoría que es Swiss The College, está siendo hermoso. El compañerismo, la participación, cómo convivís los dos días de Olimpiadas con los otros, cómo compartís, cómo ayudás a los otros también, si les faltan piezas o algo, ayudar a los otros equipos. Me parece importante para aprender de otros, para socializar con otras personas, para conocer más gente, para poder compartir nuestro proyecto con otros, para poder conocer los proyectos de otros e inspirarnos. Y básicamente eso, y aparte de acá pueden salir buenas amistades, pueden salir inspiraciones para proyectos futuros. Y la experiencia de las Olimpiadas es algo único, una cosa que lo pude vivir el año pasado y este año también, y eso va a quedar para siempre en mi memoria.